El punk El metal El grunge Y el alterno Estos géneros, más reseñas, notas, eventos se dan si tienen un solo espacio en la red Rock Tambor Ah, y con presencias también Y que vive el rock and roll ¿Qué tal? Buenas noches Nosotros somos Rock Tambor Hoy venimos a conquistar Éxito Radio con un buen rock and roll Improvisar Vamos a traer mucho material Y les voy a presentar al equipo que va a estar aquí conmigo Sagrido del Ultratumba Tuve que ir a excavar De las entrañas Que se había muerto El queso bosco Este, pues Hola, yo soy el queso Me dicen Luis Enrique Este, efectivamente El señor Grin y yo ya nos conocíamos de hace algún tiempecín Y ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar en este tema Pues de hacer disque radio, ¿no? Y pues estoy muy contentón Muy, muy contento y muy agradecido con nuestra oportunidad de Grin de otra vez Como que retomar este sueño guajero que algún día tuvimos de tener Nuestro programa de radio de Amy Green Así es, hace algunos años hicimos un buen trabajo juntos Lástima que terminó Pero ahorita vamos a retomar También vamos a tener en la presencia el lado sexy de este programa El toque seductor Soy la nueva voz sexual del internet El vector Muy buenas tardes Muchísimas gracias por la presentación Y pues efectivamente estamos muy felices de poderles llevar este programa A cada uno de ustedes en el que van a poder disfrutar del rock De una forma distinta, divertida, como siempre se ha caracterizado Y con mucho relajo Ok, vamos a tener muchas cápsulas de parte de la rockadena Desde el mismísimo Distrito Federal vamos a tener varias cápsulas Vamos a tener algunas otras de nuestros amigos de Puebla School Y por ahí vamos a cubrir eventos, vamos a traerles muchas reseñas Recomendaciones de bandas, de movimiento independiente como anda aquí En Puebla, en Tlaxcala, en el DF Vamos a traer todo mi material, muy pero muy chingón Para que ustedes disfruten y nos sigan Así como nos deben de seguir en las redes sociales Porque si no están en la red social, no están en RockTam Bueno, ya lo tenías bien armado amigo Este, pues sí, vaya, ¿qué puedo decir? La verdad es que creo que los tres compartimos el amor por el rock and roll ¿No? Ay no, por Dios Aplica para los hombres Bueno, por el rock and roll Y este, pues lo que hacíamos antes también, ¿no? Tratarles de dar difusión un poco a las bandas Que incluso algunos de ellas ya sí sean amigos nuestros O sea, ya de mucho tiempo conocidos Este, y pues traer lo nuevo que se escucha, ¿no? También en el universo musical del rock and roll No sé en realidad qué parte voy a hacer ni qué me toca Pero aquí voy a estar para servirles, muchachos Estamos en la parte inicial En donde vamos a estar todavía explorando Qué es todo lo que le podemos ofrecer a ustedes Y prácticamente que no se queden con las ganas de decir Este programa necesita más Prácticamente si nosotros, este, vemos que Ustedes están buscando algo más en este Pues en el programa que vamos a comenzar Igual pueden mencionarnos cuáles son sus dudas Sus sugerencias Y con Gusto se las haremos Pues prácticamente Sin derretirse Sí, las compartiremos para poder avanzar con el programa Ok, el parado del equipo va a ser un 2-2-3 No sé, para ofensivos Vamos por el título Nada de defensivos Me parece bien Sí, muchos goles de tu parte Así es Esto es lo que Y este, por ahí también tendremos Tips Este, de salud Porque nos preocupan unos rockeros sanos y saludables Sí, claro Y vamos a tener por ahí la participación de un No tan panza Es parte de La participación de un doctor Que nos recomienda aquí mi amigo Queso Bueno, este, el doctor no tiene ninguna experiencia en radio Pero tampoco en medicina ¿No? Entonces, este Lo invitamos también un día En una noche de copa Salió la idea de Pues de que le hiciera sus cápsulas De verdad Cápsulas aquí entretenidas de salud Hasta O sea, no sé hasta dónde deberá ser saludable Que el canijo no sabe de eso Pero bueno El doctor Nick Parra Como ya se le quedó el mote Ya estará participando con nosotros Desafortunadamente no pudo estar con nosotros Está matando a alguien Dice que está trabajando ¿No? En matazanos Pero pues bueno Ya que se pueda Pues estaremos presentando también La idea era que le pudiéramos llamar Pero como está trabajando Necesita laboral Pues no puede No puede estar con nosotros Pero bueno Le mandamos un saludo A el doctor Parrilla Donde ande Este Bueno Ya nos estará contando A ver qué hace ¿No? Es como que La prueba de que Si eres botarga del doctor Simil Al siguiente mes Puede ser un doctor titulado Profesional Cirujano Proctólogo No sé qué tal las cosas es Ginecólogo Ginecólogo También por ahí vamos a tener Pues cosas ¿No? Vamos a regalarles discos De parte de nuestros amigos Dying Records Discos de Hay un dinosaurio Y otra banda que se llama Japón Suicide Entonces vamos a tener Sorpresas Tal vez algunas cortesías Y pues se los pueden seguir En las redes sociales Es Facebook Roctambulo Con dos K En Twitter Roctambulo Seca Roctambulo Uno Y en Instagram Igual Roctambulo Con dos K Todas las dudas Sugerencias Preguntas para el doctor Preguntas para Carmen Nuestra especialista En sexo No Allí creo que quedamos Más Cabrón No era el doctor No Esas respuestas Las da el doctor La persona seria Del programa Por favor La que Les debe medir El vocabulario De estos señores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Digo, sí Este, no sabemos Qué más vamos a hacer Pero pues acá vamos a estar Y van a ver Que se van a A llevar buenas recomendaciones Musicales Y una grata experiencia Para sus orejotas Efectivamente Ya tenemos Entrevistas Que próximamente Las van a escuchar Y en ellas Pues podrán ver El El ámbito musical En el que es divertido Y créanme Que en un sentido Algo distinto A lo costumbrado del rock Tenemos una entrevista Con Iván y los Junkies Una banda que lleva 10 años Aquí en la escena poblana Una entrevista interesante Que nos regalaron El sábado pasado Pero ya la van a poder Captar en nuestras redes sociales Nada más que el señor Que está editando Sube a trabajar Nos quedan 4 minutos Nos quedan 4 minutos Nosotros ya les decimos Cómo nos hizo Se nos está haciendo La serie de señales Nos tenemos que acostumbrar Ella a nosotros Y nosotros a ella Es la primera vez Preséntate amiga Yo me conozco El apoyo moral También el apoyo moral Que tenemos aquí Digo no se ve Pero allá atrás Podría ser apoyo visual Pero nada más Moral Saluda y grita Y acá estoy Estaba pensando Como personaje Que se leen Ah puede ser Las dos Bueno pues creo que Nos quedan Un par de minutos Muchachos La verdad es que Si estoy muy emocionado Este yo creo que Ya más organizado Seguramente Nos podrá salir mejor Pero pues la idea es esa Así como que sea chévere A lo mejor no seguir Una línea y un guión Así como muy muy establecido Y cuadrado Activos, dinámicos Exacto Vamos a dar clases de inglés Y retroalimentación No bueno yoga Y todas las cosas Este Y bueno pues Gracias de nuevo muchachos Gracias Green Gracias Carmen Gracias al apoyo moral Gracias Al apoyo técnico Al apoyo técnico Y pues aquí nos estamos escuchando Todos los viernes En punto de las 8 de la noche Aquí en Éxito Radio Roctambulo Para todos ustedes Adiós